Bueno, hemos empezado el año con buen pie, como bien se diría, la verdad que contentos por la victoria, ha sido un partido muy competido, sabía que íbamos a ser muy difícil, creo que podríamos decir que ha sido como una parte para cada equipo, la primera parte nosotros creo que hemos sido muy superiores, que nos han hecho irnos en el marcador y luego creo que, bueno, sobre todo el segundo gol, al principio de la segunda parte, un poco desafortunada, yo creo que eso también es un poco la dinámica, que es el run-run, que empezamos que podíamos otra vez empatar el partido y demás, pero creo que si queremos ser un equipo ganador, en los peores momentos tenemos que sacar carácter, competir bien y bueno, al final nos empataron, pero hemos seguido sufrir, competir, estos partidos, hoy creo que durante toda la liga va a ser así, así que bueno, hemos podido sacar los tres puntos, esa pequeña mala racha, ahora limpiar ese pequeño run-run que te he dicho que había antes en la racha y nada, ya has puesto a mentalizarnos en el siguiente partido. Sí, sobre todo porque queríamos ganar para sacarnos esa mala dinámica y lo que te he dicho anteriormente, ese posible pensamiento de hostia, otra vez no van a empatar, no vamos a sacar partido adelante, pero bueno, creo que el equipo ha salido bastante mentalizado, a pesar de ese empate hemos sabido sufrir, como te he dicho anteriormente, hemos tenido incluso la segunda parte alguna que otra ocasión para poder irnos en el marcador antes del empate, pero bueno, como te he dicho antes, se nos ha empatado, la mentalidad ganadora, competir, sufrir y bueno, es una victoria muy importante, sobre todo anímicamente, para que el equipo salga de esta dinámica y poner la mente ya en el siguiente partido que será muy complicado. Bueno, la verdad que muy contento por ese gol de forma individual, pero sobre todo colectivamente para ayudar al equipo, así que la verdad que ha sido un poco fácil porque Lola me ha dado un gran pase dentro del área y era solamente empujarla, pero bueno, contento a nivel, la verdad que me encuentro cada vez mejor, estoy sumando minutos, quiero sentirme importante como he sido anteriormente, no disfrutaba de muchos minutos, pero bueno, tenemos una plantilla larga, hay momentos para cada uno, hay que mentalizarse que bueno, que ahora hay bastantes lesiones y aprovechar mi momento de consolidarme otra vez, como hice anteriormente, de ser un jugador importante, que puedo aportar muchas cosas al equipo y la verdad que muy contento a nivel individual de aprovechar este momento ahora.